La verdad que es un acto institucional muy importante, ha tomado juramento por un nuevo periodo nuestro Intendente Municipal, el arquitecto Raúl Jorge, y la verdad que con un discurso donde de alguna manera ha plasmado la situación imperante en el país, por supuesto la necesidad de ser austeros, de posibilitar ser eficientes al momento de la ejecución de los recursos, pero con grandes proyectos para la ciudad que de alguna manera quieren dar continuidad a lo que se ha venido haciendo tanto del Departamento Ejecutivo, por supuesto con acompañamiento del Consejo Deliberante, en ese sentido destacar la idea de seguir generando lugares de encuentro como son los multiespacios en distintos barrios, de seguir generando nuevos elementos de movilidad urbana como son los ascensores que se han construido ya dos, uno en Villa General Belgrano, otro en Mariano Moreno, y la posibilidad de avanzar con esta política tan importante de un Jujuy Verde, de la lucha contra el cambio climático, incluso incorporando mayor cantidad de espacio a lo que es nuestro parque Jardín Botánico. Así que con todos estos desafíos y seguramente muchos más en la carpeta que tienen que ver con la planificación urbana, que ha sido objeto también de su discurso, vamos a buscar acompañar al Departamento Ejecutivo en aquellas ordenanzas, dar los debates necesarios dentro del Consejo Deliberante y con los cuatro bloques que ha quedado integrado este cuerpo deliberativo, buscar los consensos que se necesitan. Creo que ha sido un acto totalmente impecable, dada la gran organización que tiene el municipio con lo que es el MEJU y todo lo que significa también, así que creo que ha salido como lo esperábamos sobre todo y cumpliendo lo que establece nuestra carta orgánica que es el juramento del Intendente ante, en este caso, el Consejo Deliberante. Algunas de las cuestiones que ha dicho, sobre todo el trabajo en lo que es la ampliación urbana, de esa famosa mancha urbana y de que todo eso pueda ser cubierto con las diferentes prestaciones por parte del municipio, de los servicios, de las obras públicas necesarias, incluso también con todo el tema de lo que vendría a ser un proyecto relacionado a la arborización de la ciudad, así que creo que vamos a estar trabajando fuertemente como siempre en el Consejo Deliberante con los proyectos que manda el Ejecutivo, como así también lo que se hace desde las diferentes concejalías.